Como no sé la reacción, no lo voy a hacer. Y me he frenado. Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Habéis quedado? ¿Por qué no me acuerdo? Que salió a toda prisa del edificio. Este no lucía muy contento. Y he reflexionado y he dicho, no lo conozco tanto, porque nunca te lo han hecho, yo creo. Sin embargo, tiempo después salió Shakira muy feliz. En medio de tanta polémica por su separación, tras 12 años juntos y dos hijos en común, ahora Gerard Piqué y Shakira tuvieron un reencuentro para por fin ponerse de acuerdo en qué es lo que va a suceder con la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán. Aunque muy poco se ha dicho acerca de este reencuentro, la intérprete de Waka Waka salió con un semblante muy diferente a cómo entró al despacho de abogados de su expareja, donde también asistió su abogada, la licenciada Pilar Mañé, así como el abogado del futbolista Ramón Tamborero. La sonrisa de Shakira más que nada se debía no tanto a que se estaba reencontrando con Gerard Piqué, sino a que sus fanáticos la estaban esperando con un sinfín de aplausos, regalos y mucho ánimo. Sin embargo, Piqué estaba completamente diferente. Él se fue del edificio con la cara bastante seria y al igual que Shakira, sin hacer ningún tipo de declaración a los ahí presentes. La expareja que anunció su separación en el pasado mes de junio a través de un mensaje, que actualmente está intentando llegar a un acuerdo que evite que vayan a juicio, cuando sus planes de vida van en completos sentidos opuestos. Aunque Shakira no ha dicho nada al respecto, se dice que ella quiere mudarse a los Estados Unidos, específicamente en Miami, Florida, junto a sus dos hijos, mientras que obviamente Piqué se quiere quedar en Barcelona. Esta no es la primera vez que los artistas intentan llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos. De hecho, al momento de confirmar su ruptura, afirmaron que su prioridad era salvaguardar la seguridad y el bienestar de Sasha y Milán. La separación entre el futbolista y la cantante colombiana ha sumado un nuevo episodio con este reencuentro. De hecho, la vanguardia dio a conocer que el deportista del Barcelona se fue antes de tiempo de la reunión, en la cual debían buscar un consenso en la custodia de sus dos hijos. Al parecer, Piqué está cansado de las interminables negociaciones, las cuales están tardando más de la cuenta. El diario informó que el primero en llegar al despacho de su abogado fue el jugador central catalán. Él llegó pasadas las 18 horas de España y se marchó a las 19.50. Él se fue sin siquiera voltear a los medios de comunicación. Aunque después sus representantes legales afirmaron que para Gerard Piqué, así como para Shakira, lo más importante son sus hijos Sasha y Milán. En este medio también se aseguró que a pesar de que los dos tensaron bastante la cuerda, buscan evitar a toda costa un juicio que determine el régimen de guardia y custodia de los pequeños. Shakira por su parte llegó al edificio aproximadamente 10 minutos después de que su expareja y se retiró cerca de las 9 de la noche. Ahí también se encontraba su abogada, la licenciada Pilar Mañé. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.